En lo alto de una abrupta serranía Acampados se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!